Las llamas en el desierto Y el alma triturando el cuerpo Fuego, viento, fuego Indominicabra, indominicabra Indominicabra, indominicabra Cuatro lunas En una noche más oscura Una raga Tu mano El pato El pato El pato El pato El pato Hordas, me quitan Serteos de guerra Almas, con fe de poder Hordas, me quitan Serteos de guerra Almas, con fe de poder Más fuego el candelabro del tiempo Ven y únete Más fuego el candelabro del tiempo Más fuego el candelabro del tiempo Más fuego el candelabro del tiempo Tío, vuestra sangre ilumina el camino Las puertas del infierno se han abierto Y ahora Y ahora Y ahora Cuartes, cuerpos, no sé a mi sombra Gira, placería, alfastado Con juros eternos, salí de la verdad Posesión 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 Expectando amorte Expectando amorte Expectando amorte Capra, evoca a la purificación Capra, responde Capra, evoca a la destrucción Capra, responde Y ahora Y ahora Muertes, cuerpos, rodea de sombra Ira, placería, alfastado Con curas, ejemplos, salid del aterno Salid del aterno Fuego en la sorda del aterno Vientos de ira, aniquilando la bolsa Tiene el poder, capra, haz tu voluntad Electos, 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 electos En los campos del armado, los cuerpos me siguen Fuerte por doquier, me susurra un huevo La espada triturando Ángeles, la espada triturando Ángeles, la espada triturando Ángeles, espada triturando, ángeles, electus, 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 electus Fuego en los azotos del aderno, vientos de ira, adiquilando tus ventajas Tendré el poder, campeón, haz tu voluntad En los bosques de la desonación Un lugar que a nadie gustaría Donde la luna desciega tu razón Donde la luna alquila cualquier verdad Sientes muerte irá Sientes muerte irá La niebla de bruja la luna Te ordena, te ordena Brujas bailando a la luna Bríjate, bruja bailando a la luna Aguilar a la luna Aguilar a la luna Brujas bailando a la luna Bríjate, bruja bailando a la luna Aguilar a la luna Aguilar a la luna Aguilar a la luna Brillate, brujas bailando a la luna Aquilar a la luna Aquilar a la luna Brujas bailando a la luna Brillate, brujas bailando a la luna Aquilar a la luna Aquilar a la luna En los bosques de la desolación Un lugar que a nadie gustaría Donde la luna desciega tu razón Donde la luna alquila cualquier perdón Sientes muerte, ira Sientes muerte, ira César Kut A no la le doy ningún tren Es el ASTROFUT A no la le doy ningún tren Voces Sueños Posenos hechas ompres Me miran el saque No razono Figuras No hay tiempo Posen Dudas Brujas Cabras Cabras Brusel Bruja Ayuda Brusel Magias Magias Concudas Posenciones De seres Brusel Elégame Capra Lo ha dicho Voces Sueños Sueños Posenos hechas ompres Me miran el saque No razono Figuras No hay tiempo Posen Dudas Brudas Cabras 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 Cabras